Buenos días amigos de redes sociales, Laura, buenos días, ¿cómo estás? Ya te veo y te escucho. Hola Osval, aquí en casita, finalizando algunas cositas aquí antes de ir al aire, pero sí, como ves, trabajando desde casa, porque nosotros también queremos cumplir con ese pedido importante a las autoridades de cuidarnos, de no exponernos de más, especialmente como están las cifras, compañero. Exacto Lau, tenemos que hacer todo de nuestra parte para reducir los contagios. Ya vamos con noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la edición digital Houston. Esta tarde a las dos, la jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, les cuento que estará dando una conferencia de prensa con una actualización de la situación del COVID-19 en nuestra zona. La jueza pudiera estar elevando a rojo el nivel de alerta del condado, esto tras el garrafal incremento de casos de COVID-19. Otras autoridades del condado Harris la estarán acompañando y la conferencia será transmitida con traducción al español por todas nuestras plataformas digitales de Univisión 45, así que muy pendientes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Mientras tanto, como vemos que baja la temperatura, los vientos hacen todo lo contrario y han aumentado su velocidad de las últimas horas, Laura. Así es, pero ¿bajo qué condiciones del tiempo inicia esta semana? Nuestro jefe de meteorología, Gastón Heredia, nos pone al tanto de la situación. Gastón, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, una respuesta concisa. Iniciamos bajo un pronóstico mucho más fresco. Se habrán dado cuenta, esta mañana hemos estado amaneciendo por debajo de los 50. Se salió de casa y lo primero que sintió fue ese golpe y ese cambio de temperaturas, que aunque no fue tan pronunciado, sí hubo un contraste, ¿no? Esta mañana hemos estado en los 47 grados sobre nuestra ciudad. Lo bueno es que ya a esta hora del día realmente está seco, está soleado. El área de Houston ahora mismo registrando un promedio de 53 grados sobre nuestra ciudad. Sectores de Galveston, miren esto, precioso el día sobre esta región particularmente, pero sin duda el viento, ¿no? Ha estado soplando con mucha intensidad estos valores que ven en pantalla. Son los vientos más fuertes registrados durante las últimas horas. Son las ráfagas sobre el área de Houston, 30, 35 millas por hora. Y ha sido un aire relativamente frío porque ayer casualmente vimos el paso de un frente frío. Lo bueno es que la lluvia ahora mismo se ubica hacia el interior del Golfo y sobre nuestra área simplemente es la incidencia del viento. Es un aire frío, es un aire mucho más seco sobre nuestras regiones, por eso que no ha estado lloviendo. Así esta tarde creo que en general un pronóstico parcialmente soleado pudiéramos estar registrando sobre nuestra área con temperaturas que ya en este caso estaríamos pisando los 55, 60 grados. Ese es el panorama hacia esta tarde, hacia este día. Mañana por la mañana mucho más frío a la situación sobre nuestra área. Vamos a hablar sobre ese descenso en las temperaturas y los cambios a largo plazo. Más adelante, ahora regreso contigo. Gracias Gastón. Lo que también sigue subiendo es el número de contagiados con coronavirus y consecuentemente también incrementa el índice de casos positivos que al momento en Houston es del 38%, una cifra nunca antes vista, como nos cuenta Bessy Ríos en vivo. ¿Qué tal Osvaldo? Muy buenos días, buenos días a la audiencia de Edición Digital. Te cuento que el incremento no solamente es dramático, pero también es igualmente exponencial y eso es lo que tiene muy preocupados a las autoridades aquí en la ciudad de Houston, donde el índice de positividad ha subido precisamente hasta el 38%. Esto es únicamente en los casos de personas que se han hecho las pruebas y que a su vez son notificados a las autoridades del Departamento de Salud de la ciudad de Houston, una situación, como les decía, muy preocupante porque aseguran las autoridades, expertos en el tema de salud. Específicamente estaremos esperando que las próximas semanas sean semanas difíciles y muy determinantes en la pandemia. Por el momento, la tasa de positividad, nuestro monitoreo de las aguas residuales, todo indica que las próximas semanas vamos a tener casos muy elevados, que el número de personas infectadas va a incrementar. Una vez que lleguemos a ese pico, tal vez a los fines de enero, todavía nos va a faltar la otra mitad. O sea, estamos subiendo, pero después de que lleguemos al pico va a ser la bajada y es la otra mitad de los casos. Entonces, esperamos que el público se proteja. Y bien, para que nos demos una idea específicamente de este incremento, tan solo el día de ayer se registraron 13,555 casos positivos a coronavirus en el área de Houston, mientras que durante la semana pasada diariamente se registraba un promedio de 9,183 casos nuevos de coronavirus por día. De este tema estaremos, por supuesto, hablando más en punto de las 5 de la tarde. Mientras tanto, regreso contigo. De ese, muchísimas gracias por ese reporte, que es muy preocupante, por cierto. Y son muchas las dudas relacionadas al COVID-19 que ha dejado en la comunidad la variante Omicron. Por eso, les cuento que tendremos un foro comunitario donde podrás hacer preguntas al respecto. Univisión 45, a través de su página de Facebook de Noticias 45 Houston, te lo estará presentando esta noche de lunes a las 7. Nos acompañarán la doctora Flora Muñoz y también el doctor Joseph Barón. Mi compañero Osvaldo Corral lo estará moderando, así que recuerde conectarse esta noche a las 7 en punto por nuestro Facebook Live. Y miren, el aumento en hospitalizaciones a causa de infecciones por COVID-19 en pacientes pediátricos va en aumento. Y es importante que usted, como padre, esté al tanto de los síntomas de sus hijos, especialmente de aquellos que no están en edad de ser vacunados. Vamos con David Herrera, él habló con un pediatra y nos cuenta más de esta preocupante situación. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La semana pasada le reportábamos que el Hospital Texas Children's del Centro Médico había informado el incremento en el número de hospitalizaciones, principalmente en niños menores de 5 años que llegan a las salas de emergencia con complicaciones respiratorias. Muchos de estos, pues, están en el rango, por supuesto, de no poder ser vacunados contra esta enfermedad. De acuerdo a información dada a conocer este viernes por los CDC, se trata de los niveles más altos de hospitalizaciones desde que inició la pandemia a nivel nacional. Con la variante Omicron, la tasa de hospitalizaciones de niños entre 5 a 17 años es de 1 en 100 mil. Muchos de estos niños han tenido complicaciones de la emergencia, los tiene que pasar la unidad intensiva porque tienen problemas, la gran mayoría problemas respiratorios. Ahora bien, los niños que tienen, por ejemplo, alguna malignidad o tienen enfermedades congénitas del corazón son aquellos que han caído mayormente y están en la unidad intensiva. Su hijo va a requerir de una prueba para detectar el COVID-19 si tiene síntomas como fiebre, tos, síntomas de resfriado o gripe, dolor de cabeza, pérdida de gusto, náusea, diarrea, vómito o también si ha estado cerca a una persona infectada. Los médicos recomiendan llevar a su hijo a los sitios donde se realizan las pruebas de COVID-19 o también puede llevarlo con su pediatra. Recomiendan a toda costa evitar llevarlos a las salas de emergencia porque muchas se encuentran saturadas y es ahí donde pudieran también contraer el virus si es que no están infectados. Es la información que les tengo, regreso con ustedes. Gracias, David. Por cierto, muchas personas siguen haciendo largas filas para hacerse una prueba de coronavirus. Por eso te invitamos a que con tu teléfono móvil apuntes al código QR que tenemos en pantalla y ese te llevará a un enlace donde podrás encontrar citas cerca de tu casa o de tu trabajo. Autoridades alertan que hay un aumento en los casos del flu en el condado de Harris, pero ¿cómo identificar si tengo influenza o COVID? Te lo cuento a continuación. Iniciamos esta semana con un pronóstico relativamente fresco y ventoso sobre nuestra región. Echamos un vistazo además a la calidad del aire, cortesía del abogado Javier Marcos y asociados. Soy el abogado Javier Marcos. Si sufriste un accidente, llámame las 24 horas. Para mí, el servicio al cliente es lo más importante. Vamos a ti y aquí todos hablamos español. Justicia para los hispanos. 11 de la mañana con 38 minutos. 38, 13 es el número que hoy tenemos en mente. La hora 38% la tasa de casos positivos de COVID en nuestra área. Es algo que es inimaginable. Yo me acuerdo cuando nos espantábamos porque estábamos en 15, en 17. Y miren ahora, estamos a solo 12 puntos porcentuales de llegar al 50%. Terrible, compañero. Lo hablábamos la semana pasada cuando cerrábamos noticiero. ¿Cómo es posible que iniciando diciembre estábamos ya también, no? Al 4% y digo bien relativamente porque de todas maneras había gente enferma, hospitalizada y surgían algunos casos positivos. Pero 38% es que es verdaderamente garrafal y preocupante. Y si todos queremos que mejore la situación, que podamos seguir trabajando, encontrando los sitios que necesitamos abiertos para los servicios que buscamos, tenemos que cooperar y nuevamente tratar de reunirnos lo menos posible con gente que no viva con nosotros y usar, compañero, el tapabocas todo el tiempo. Por lo menos mientras bajan un poco los casos. Y lo más triste de la hora es que desde que salió la variante Omicron en África del Sur, se sabía que era muchísimo más contagiosa que las otras variantes. Entonces, todos teníamos que haber puesto un poco más de nuestra parte. Lo cierto, y es el lado bueno de esta noticia, es que Omicron no ha causado problemas de salud tan graves a las personas, sobre todo los que han estado vacunados. La mayoría de mis amigos que han estado vacunados solamente sintieron, se les tapó la nariz, les dio un poco de tos, pero nada más. Pero no por eso nos íbamos a descuidar. Exacto. Sin embargo, Osvaldo, yo hace un par de semanas entrevisté a un médico y le pregunté que entonces cuál era la principal preocupación si Omicron no era tan peligrosa. Y me decía, con eso basta, Laura, para saturar el sistema médico. Y tiene toda la razón, mira cómo estamos, Osvaldo. Porque es que hay que recordar que hay gente que, aunque esté vacunada, tiene inmunodeficiencia en su sistema y también hay muchos que no se han vacunado. ¿Cuánto nos queda, muchachos, para el cierre? Vamos ya, vamos con otro segmento de noticias, amigos. El condado Jairis está ante la amenaza de dos virus. Así lo dijeron esta mañana, Noticias 45, las autoridades de salud de este condado, que en los últimos días ha visto un repunte de los casos de influenza en medio de esta pandemia por el coronavirus. Vamos con Daniel Tucio, que nos cuenta cómo protegernos de ambos virus y cómo identificar uno del otro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estaba hablando con la vocera del Departamento de Salud del Condado de Jairis y me dijo que precisamente durante esta época del año, el año pasado, hubo muy pocos casos de influenza. Sin embargo, este año la cosa ha cambiado y se han incrementado. ¿Pero por qué el año pasado fue diferente? ¿Por qué hubo tan pocos casos? Me lo explica la vocera a continuación. Ya que las mismas medidas que tomamos para protegernos del COVID-19 son las que nos protegen de otros virus, como pueden ser la gripe. Entonces, a eso se le ha atribuido principalmente la causa por la cual el año pasado vimos un índice tan bajo de gripe y este no es el caso este año. Y precisamente por ese repunte de casos del flu es que el Departamento de Salud del Condado de Jairis ha lanzado a través de redes sociales una campaña de concientización para recordarnos que aún estamos en medio de la pandemia del coronavirus y también la influenza continúa atacando, sobre todo en los meses de enero y febrero. El uso de mascarillas y la vacunación son las mejores armas para controlar ambas enfermedades. Recordemos que desde los seis meses de nacido una persona puede recibir la vacuna contra el flu y tener esa como la del COVID al mismo tiempo y ya se ha demostrado que no causa ningún tipo de efecto secundario. Y en esta época del año, ¿cómo saber si es que tengo flu o se me dio COVID o simplemente es un resfriado? Bueno, los síntomas son muy parecidos, me dijo Marta Márquez, aunque hay un par de cosas que puedes tomar en cuenta para diferenciar una de otra. Es que las personas con el COVID pierden el sentido del gusto y del olfato, o muchas personas. Pero de otra forma, pues es difícil diferenciar uno del otro y la forma de saberlo es a través de pruebas que detecten los virus. No hay un conteo exacto de cuántas personas se enferman. El Hospital de Niños de Texas ya reportó el primer caso de un niño infectado con influenza y coronavirus, por lo que la vacunación de ambos es importante, sobre todo si tienes niños pequeños. El Departamento de Salud del Condado de Harris dice que una persona puede infectar a otra un día antes de presentar algún tipo de síntomas y hasta siete días después de enfermarse. Los niños pueden también contagiar a las personas hasta siete días después. Así que hay que tomar todas las medidas de prevención. Por supuesto, el uso de mascarilla y la vacunación. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45. Gracias, Dani. En su primera feria de salud del año estarán aplicando vacunas de Moderna y Pfizer en el Consulado de México. Ya les contamos cuándo podrás acudir. Y este inicio de semana moderadamente fresco sobre nuestra región se debe al paso de una banda frontal, pero en sí, ¿cómo va a continuar en los próximos días el pronóstico? Bueno, le vamos a echar un vistazo a eso más adelante. La hora vamos a leer a algunos de nuestros amigos que no los hemos saludados. Quiero leer a Edita también que dice, un señor me dijo que me iba a morir por vacunarme tres veces. Le dije, bueno, que si Dios sí lo quería, que no puedo hacer nada. Y como podemos ver, Edita no se ha muerto, gracias a Dios. También está Mish Martínez, Linda Villamar, Blanca Yala, soy la Maribel Esquivel, varios amigos de la casa. Hay alguien que no conocía, era Carmen Flores. Dice, es lo bueno, sea ir cuidándonos. No le entendí la otra palabra. ¿A quién tienes, Laura? Mira, saludemos también a los de YouTube, Osvald, que no nos podemos descuidar porque por aquí se nos conecta un montón de gente. Gonzalo Pérez nos saluda desde San Antonio, Texas. Saludos para él. Qué bueno que te conectas a la edición digital Houston. Julio Xmata dice, saludos, que Dios los bendiga de una manera muy especial. Ella Zamora, buen día, pido a Dios derrame sobre el mundo entero sus bendiciones y envío las mías también. Gracias a Ella Zamora. Cine Flores, buenos días y saludos desde Baytown. Y por último, Máximo Vázquez dice, buenos días chicos, llegué tarde, pero seguro. Saludos, Lauritos, Baldo de Isirríos, Marlene y Control Room. Yo creo que cuando salió la variante Omicron, quizás las autoridades debieron haber tomado medidas más estrictas con respecto a las otras variantes porque ya se sabía que era más contagiosa. Quizás no lo hicieron porque veían que la gente que estaba vacunada no se enfermaba y que las personas que no estaban vacunadas y se enfermaban, muchos de ellos no se enfermaron tan de gravedad. De hecho, el último contenido que yo escuché fue de 57 muertos en Texas, 57, imagínense. Buen punto, Osvald. Y entonces, muchos se preguntan justamente lo que acabas de comentar, compañero, y parece que esta tarde en conferencia de prensa, Lina Hidalgo entonces va a elevar el nivel de emergencia y de alerta en el condado a rojo después de que ya estábamos en amarillo y estábamos también. Pero lo importante aquí a saber, Osvald, es qué va a significar eso entonces para Houston y el condado Harris. Hay que estar muy pendientes al anuncio de la jueza. No sabemos si va a haber cierres, más regulaciones, así que hay que estar atentos a las 2 de la tarde por el Facebook de Univision 45. Si tienes fríos, espérate porque mañana las mínimas esperan mucho más frías de las que tuvimos este inicio de semana en nuestra región. Pero, ¿qué otros cambios esperan en el pronóstico para el resto de estos días? Hoy vamos con nuestro jefe de meteorología, Gastón Heredia, que nos tiene el reporte completito. Gastón, y yo ya me muero por saber entonces qué viene para los próximos días. Bueno, creo que afortunadamente los cambios que vamos a proyectar hacia largo plazo van a ser tenues. Muy poco los cambios que se avecinan, pero lo vamos a ir señalando poco a poco. Este es un diagrama básicamente de lo que vamos a esperar a partir de la mayor parte de esta semana. Quizás a corto plazo lo más importante va a ser el frío que vamos a sentir durante el transcurso de mañana. Mañana va a ser lo más frío luego del paso de este frente el día domingo. Y ya a partir del martes por la tarde vamos a entrar en un pronóstico donde va a haber un incremento de la nubosidad. Va a existir una pequeña probabilidad de lluvia o llovizna durante el día de mañana. Bastante débil a mi criterio y de ahí en adelante, bueno, vamos a comenzar a ver un leve ascenso en las temperaturas hacia este jueves, este viernes y lo que resta en este caso de la semana. Actualmente sobre nuestra ciudad, más de 50 grados. Está sumamente tranquilo, agradable allá afuera, un poco más fresco. Quizás lo habíamos mal acostumbrado a tener buenas temperaturas o temperaturas cálidas, pero ahora entramos en un panorama quizás un poco más fresco para nuestra región. Y ese cambio en sí se debe al paso de este frente. Ayer durante el transcurso del día domingo vimos un frente que se movió y lo que sigue generando este frente, porque se ha movido relativamente débil, es aire que continúa moviéndose del norte. Entonces ese viento que han estado sintiendo es un aire seco, densamente frío, procedente del norte, han descendido las temperaturas, pero como continúa soplando en esta dirección, bueno, más frío se va a anticipar muy probablemente para mañana por la mañana. Lo que será el día de hoy simplemente con algo de nubosidad, temperaturas en el rango de los 55 a 60 grados. Lo que será esta noche, vean cómo va a descender la temperatura entre la medianoche hacia la mañana. Tenemos hablando un poquito menos de 45 grados, pero en realidad la parte más fría se va a quedar concentrada, en este caso hacia el extremo norte. Áreas de Conroe, parte de College Station, 37, 36 grados, pero el centro de nuestra ciudad, 40, 43 y probablemente la sensación sea un poquito más pronunciada. Se va a sentir un poco más frío, inclusive durante el día de mañana, que ya les cuento, se amerita un martes un poco más gris, más nublado, con ligera probabilidad de lluvia. No tiempo severo, simplemente lluvia y llovizna de muy corta duración y realmente algo bastante pasajero. A largo plazo, este jueves y viernes, veremos un leve ascenso a las temperaturas, pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Gracias, Gastón. Y bueno, el Consulado General de México, en Houston, les cuento que llevará a cabo su primera feria de salud del año el próximo viernes 14. Estarán ofreciendo las vacunas de Pfizer y también Moderna contra el COVID-19, las de Pfizer, por supuesto, para niños mayores de 5 años, la de Moderna para mayores de 18. Además, ofrecerán vacunas contra la influenza, pruebas de COVID-19 y pruebas de detección de otros padecimientos. Esto será del 9 de la mañana al mediodía en las instalaciones del consulado, que está ubicado en la cuadra 3200 Rogerdale, en Houston. Si de salud se trata, no solo tú te has propuesto ir al gimnasio este año nuevo, la variante Omicron del COVID también. Atención a los consejos de expertos para reducir las probabilidades de contagiarte. Si haces algún ejercicio para el que necesites un tapete, lleva el tuyo porque este tipo de artículos son casi un imán para gérmenes. Desinfecta las máquinas o pesas que usarás antes de usarlas y por cortesía también hazlo después de su uso. Evita las regaderas y saunas y nunca pongas tu botella de agua o bolso del gimnasio en el piso, ya que así vas a llevar los gérmenes a tu carro y a tu casa. Y si este año nuevo te propusiste aprender nuevas habilidades y también una de ellas es precisamente perderle ese miedo a usar la computadora para poder ayudar a tus hijos con sus tareas o incluso también puedes sacarle un provecho a todas las herramientas que tiene la Internet, pues mucha atención a estos 5 tips que nos comparte Common Sense. Estudios científicos han determinado que el uso de una computadora facilita el aprendizaje digital para niños y adultos y la exploración de temas que les interesan. Sea en tu casa, con un vecino o en la biblioteca pública, estos 5 consejos te ayudarán a sentirte más segura al usar la tecnología para ayudar a tus hijos con sus tareas. Primero, ve poco a poco. No tienes por qué tratar de aprender demasiado en un solo día. Puedes comenzar con acciones simples como prender la computadora y entrar en el buscador de Internet. Número 2. No te asustes si cometes un error. La mayoría de las acciones que se hacen en una computadora se pueden deshacer sin problemas. Solo tienes que tener cuidado al descargar archivos que pueden dañar la computadora y también evitar compartir información personal. Número 3. Pide ayuda a algún familiar. Tal vez tu pareja o un primo sabe muy bien cómo usar la computadora. Pídele que se siente contigo y que te enseñe lo básico. Hasta tus hijos te pueden guiar. Solo ten cuidado en no compartir tus contraseñas con ellos. Número 4. Consigue grupos de apoyo en tu comunidad. En muchos lugares se ofrecen clases gratuitas para personas que quieren aprender cómo usar la computadora. Pregunta a la escuela de tu hijo qué organizaciones ofrecen este servicio. Y número 5. Busca recursos confiables online. Aprende más sobre privacidad en Internet y cómo usar la tecnología de forma positiva en sitios web confiables. Para más consejos que te ayuden a cómo usar la tecnología, visítenos en commonsense.org.latino y búscanos en Facebook como Common Sense Latino. En el tráfico pongan atención porque aunque se reportaba un accidente, la interestatal 10 que iría a la altura de la Mason ya fue despejado y por supuesto que las condiciones de circulación en esa zona lucen mucho mejor. A manejar con cuidado. A veces debajo de esos puentes tuves a indigentes que están acampando y hace poco entró en vigor una ley que prohíbe acampar en lugares públicos por tiempo indefinido. Con esto buscan que los desamparados principalmente acampen bajo los puentes, pasos bajo nivel, etc. Residentes del precinto 4 del condado Harris se han quejado con la oficina de su comisario reportando estos campamentos donde incluso han hecho fogatas y cocinas. Acampar sin permiso es un crimen menor clase C. En una residencia al noroeste del condado Harris se presentó lo que las autoridades investigan como un homicidio suicidio. Les cuento que de acuerdo a lo dicho por las autoridades, se cree que la pareja tuvo una discusión en su casa localizada en la cuadra 18.900 de la calle Peralta Springs que terminó en una disputa ya que al llegar a la propiedad alrededor de las 7 y media de la mañana, oficiales del precinto 4 del condado Harris encontraron a la pareja con algunos golpes. Escuchemos. La mujer fue encontrada en la casa sin vida y el hombre fue trasladado a un hospital en condición crítica y se desconoce si sobrevivirá, nos decía la gente. Según las autoridades, la pareja era un matrimonio que vivían solos en la residencia y pudo haber ocurrido algún altercado o tipo de pelea que están investigando, ya les comenté, como homicidio suicidio. La policía investiga un tiroteo que dejó a un hombre hospitalizado en condición seria pero estable. Los hechos se reportaron poco antes de las 10 de la noche cerca de las calles San Isai y Werner en el norte de Houston. Según el reporte, la víctima caminaba por un estacionamiento cuando recibió tres disparos. La policía de Houston no cree que se trate de balas perdidas, pero hasta el momento no tienen información de sospechoso alguno. Y la policía de Houston sigue buscando a José Rodríguez, de 36 años, por el delito de indecencia con un menor de edad. Según el reporte, Rodríguez habría participado en actos sexuales inapropiados con el menor en el 22 de marzo del año pasado en la cuadra 13200 de la calle Laguna Street. El fugitivo es descrito como un hombre blanco y mide unos cinco pies con nueve pulgadas de estatura. Además, dicen que tienen ojos cafés y también cabello negro. Si usted sabe de su paradero, comuníquese a Crimestoppers al 713-222-8477. Podría recibir una recompensa de hasta 5 mil dólares. Ligeros cambios estamos monitoreando a partir de mañana martes con un pronóstico más nublado y con algunas zonas que pudieran recibir una leve probabilidad de lluvia o lloviz. Le vamos a hablar sobre eso en instantes. Y son delitos como el que le reportábamos que tú puedes comentarnos en nuestra útil herramienta. Hazlo a través de www.univision45.com. Nosotros nos encargamos de investigarlo si tú nos lo reportas. Bueno, Laura, por redes sociales, nuestros amigos están compartiendo algunos remedios naturales o naturistas para el COVID. Y recuerden una cosa. Sí, hay alimentos que nos ayudan a mantener unas defensas altas, ¿no? Mantener el sistema inmune bien fortalecido. Pero al respecto, ya sabemos, hay que vacunarse, hay que usar el tapabocas y tratar de aislarse un poco de la gente lo más que se pueda por el momento. ¿Flau? Sí, Osvaldo, exacto, definitivo. Yo también soy muy amiga de las cosas naturales, compañero, pero realmente la ciencia ha avanzado muchísimo. Ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad bastante seria, tanto que nos tiene en medio de una pandemia a nivel mundial. Así que, de todas maneras, lo más importante es prevenir la enfermedad. ¿Y cómo la prevenimos? Estamos vacunándonos, por lo menos la enfermedad severa. Alguien, compañero, preguntaba por aquí, y perdí el mensaje, pero decía que no entendía la vacuna y que cada vez había más gente enferma. Y que entonces... Claro. Prácticamente que para qué nos vacunábamos, ¿no? Bien se lo hemos comentado, y muchísimo, y todos los médicos que hemos entrevistado han sido enfáticos, Osvaldo, en que la vacuna es muy buena para disminuir esa cantidad, por ejemplo, de virus que podemos estar transmitiendo, número uno, también los síntomas que no sean tan severos, y número tres, lo más importante, no ir a parar a un hospital o incluso perder la vida por el virus. Pero funciona, yo diría, muy similar como lo de la influenza. Claro. Aunque yo me vacuno cada año para la influenza, igual si hay años donde me han dado gripes, lo que pasa es que no me dan tan intensas como solían darme. Laura, y hemos visto un cambio, porque recuerden que cuando comenzó la pandemia, la cantidad de muertos era casi de miles al día, y ahora la cantidad de personas que fallecen por COVID es muchísimo menor. Quiero pasar dos anuncios, amigos. Primero, la conferencia de prensa de la jueza Lina Hidalgo a las dos de la tarde también se va a pasar por nuestra señal abierta, porque es un tema de suma importancia, así que por redes sociales y por señal abierta vamos a escuchar a Lina Hidalgo, donde se cree que va a subir el nivel de alerta rojo. Y segundo, el Town Hall Meeting que tenemos hoy sobre Omicron a las 7 de la tarde por Facebook Live. Invito a todas las personas que tengan dudas, como esta señora que nos dice que no vio cambios con la vacuna, por favor, queremos resolverles a ustedes esas dudas para que dejen de creer en teorías de conspiración y tengan confianza en la medicina. Este Town Hall es sobre todo para esas personas que son incrédulas con respecto a este tipo de temas. Así que para hoy tienen dos invitaciones para quedar muy bien informados. Si bien hemos iniciado esta semana con un pronóstico un poco más fresco, la situación mañana martes se va a traducir también con temperaturas frescas en ese mismo rango, pero la única diferencia es que mañana martes vamos a tener un pronóstico un poco más nublado. Entre el miércoles, jueves y viernes, vean eso, habrá un ascenso de temperaturas no muy pronunciado, pero sí, vamos a estar alcanzando los 70 grados y hacia largo plazo creo que vamos a entrar en un pronóstico mucho más tranquilo. Creo que los cambios en cuanto al frío volverían en este caso a partir del domingo, inicio de la próxima semana. Gracias, Gastón. La variante Omicron se propaga rápidamente y por eso es necesario entender qué tipo de cuarentena hacer si estuviste expuesto al virus. Ojo, para quienes ya tienen la vacuna de refuerzo, las dos dosis de Pfizer o Moderna hace menos de seis meses o la de Johnson & Johnson hace menos de dos meses, usa cubrebocas ante otras personas por cinco días. En el quinto día, hazte la prueba y quédate en casa sobre todo si tienes síntomas. Si no tienen la vacuna de refuerzo o te vacunaste hace más de seis meses con Pfizer o Moderna o más de dos meses con Johnson & Johnson, debes quedarte en casa cinco días y también usar cubrebocas frente a otras personas por otros cinco días más. Luego, por favor, hazte la prueba y quédate en casa si es que tienes síntomas. Esas son las recomendaciones de los CDC Osvaldo. Y recuerden que hoy a las siete de la tarde tenemos un foro comunitario sobre la variante Omicron por nuestro Facebook y a las dos de la tarde por señal abierta y redes sociales el mensaje de línea y de algo con respecto a la situación actual del virus. Laura. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.